El Maza Rodríguez nuevamente tomando el balón, tomando la iniciativa y siendo el líder en la saga. Así debe ser un capitán y más si eres defensa, eres el jugador que ve todo el partido desde atrás, ve cómo se mueven sus compañeros, vislumbra cómo el balón circula, mientras Brian Ravelo va por el sector izquierdo, intenta mandar un trazo largo en busca de Chirinos, pero el balón es desviado y saque de manos para el Opus Wap, ya lo tiene Cruz, busca a Ravelo, Ravelo por el sector de la izquierda, se quita a un jugador escualo, pero el balón termina retrasado con Abraham González, quien ya encuentra al mismo Ravelo. Otra vez Abraham González, ahora buscando a Lainez desde el centro del campo, Lainez sin opciones, pierde en contra de tres jugadores del equipo visitante, ese despeje, muy mal despeje de Osmar Mare. Es la primera jugada que hacen por el centro con Lainez recibiendo de espaldas. Sí, se está botando hacia el centro, sale de la banda y busca el balón desde ahí, Cacín se la baja a Lainez, Lainez en el área, gol de Lobos. Kevin, el primer gol de Lobos Wap en este partido en casa. ¡Exacto, mi querido Pablo, el gol del Lobos! ¡Gol! Mauro Lainez despeja un cabezazo certero, un pase de Colín Cacín Richards, que la manda por la derecha de Pedro Valese, gol de Lobos, gol de la WAP. Y mira, estábamos diciendo que era la primera vez que jugaban por el centro, en esta segunda jugada, Cacín la rebota hacia atrás, se la deja perfecta para que Lainez remate a gol. Exactamente, y con eso es como nos vamos a ir al medio tiempo, extraordinaria jugada de Cacín, remata para buscar a Lainez y Lobos Wap, antes de que se extinga el reloj, se va ganando 1 a 0. Entonces, por ahí Diego Jiménez es más rematador que creador, entonces por ahí si le llega una, sin duda alguna va a intentar meter el segundo tanto de los licántropos, pero bueno, ahorita vamos bien. Diego Jiménez es un jugador que le gusta agarrar el balón y botarse hacia las bandas, es muy probable que eso haga en este partido. Mientras Adialuna por el sector derecho busca llevarse por velocidad a Maza Rodríguez, pero la pelota fue mucho más veloz que él, y ya será saque de meta para Lobos WAP. Veracruz no se encuentra en el terreno de juego, mi querido Kevin. Llegamos a la marca de los 90, ya se jugaron los 90 minutos de este partido, habrá que ver cuánto agrega el cuarto árbitro que ya tiene ahí su... ¿Cuatro minutos será que se ha marcado? Cuatro minutos se van a agregar más en este partido. Ya la tiene el equipo de los Lobos de Lava por la banda de la derecha. Por ahí buscan un trazo largo a Diego Jiménez, que se le queda muy larga, sin embargo le compone y se va solito hacia el arco. Va, va, recorta, recorta y tira. ¡Gol! ¡A los no! Diego Jiménez hace una jugada excelsa, mi querido Pablo, Rodrigo, se burla a tres, a tres en una sola jugada, en un solo recorte. Dispara una bombita, vaya, que tiro le mete a Galece, deshabilitándolo totalmente y marca el segundo gol. Es lo que les decía Diego Jiménez, es más rebotador que creador. Y ahí está, un mal rebote en la saga, ¿no? Un mal rebote que le cae a Diego y se va, como bien mencionas, hace un quiebre, le rompe la cintura a tres jugadores y nada más la toca con la izquierda hacia un lado del portero. Como vivir, pelota de ping pong, mi querido Pablo. Así es, el que se equivoca ahí es Paganoni, un jugador chaparro. Al mandar a Rodrigo Noya, mandan a Paganoni a la central. Ahí está el error que le cuesta el segundo gol. No alcanza el balón Paganoni, es un jugador muy bajo. Diego Jiménez baja el rebote y un extraordinario recorte, como bien mencionan ustedes dos. Lobos Guap parece que se llevará a sus primeros tres puntos, que huelen a oro, mi querido Kevin. Y empezando bien la temporada en casa, por ahí un balón filtrado que buscaba al polaco. No, no, no es a Diego Chávez. Diego Chávez buscaba el balón, se retuerce lo más que puede, se estira, pero el balón se va muy desviado. Y ya la tiene el arquero Rodríguez para hacer el saque de meta. No sé qué tiempo vayamos de compensación, pero me parece que el partido ahora sí está cerrado.